El día de la boda, me imagino que ni te prepararás con un poco más de tiempo, ¿o qué para esto? Yo creo que con un poquito más de tiempo, sí. ¿Está todo pensado ya? Sí, bueno, disfrutando muchísimo de cada preparativo y nos faltan cuatro cositas por ultimar, pero sí, con muchos nervios y con muchas ganas de que llegue el día. Me contaba antes, Feli, que tú su traje lo tienes súper... o sea, que tú decides que te guste... ¿Al revés no? ¿Al revés no? No, mi traje, bueno, es que ya lo tenía muy claro desde el principio, entonces pues fue fácil. A la primera dije esto, esto y esto. ¿Y estas bodas? Sí, más tirando a clásico. ¿Y qué os falta por cerrar para la boda? Hola. Pues, ¿qué tal? Pues un poquito de música y poco más. ¿Qué tipo de música vais a poner? Pues un poco de todo, la verdad. Un poco de todo para todas las edades y de todo. ¿Y las bodas de moda? ¿Quién es más coqueto, tú o Feliciano? Yo creo que un poquito más yo, pero solo un poquito, ¿eh? A ver. ¿Qué ilusión os hace de la boda? ¿De la boda en concreto? Nada en especial, a ver, es un día para compartirlo con la gente que más quieres y... Creo que va a ser, seguramente, uno de los días más felices de nuestra vida. ¿Y la luna de miel está pensada ya? Pues no, porque todavía no. Este año, hasta que no acabe la temporada, no sé... Lo iremos viendo sobre la marcha. Haremos un viaje, pero no será muy largo, porque seguramente el año que viene seguiré jugando, así que el año que viene intentaremos hacer un viajecito más largo, con más tiempo. Feliciano, ¿con ganas de ampliar la familia o profesionalmente preferís esperar un tiempo? Bueno, no. Nosotros tenemos... O sea, somos dos personas que estamos convencidas de que queremos formar una familia, así que no sé exactamente cuándo va a ser, pero no tiene por qué ser cuando me retire. O sea, compañeros...